Pero disfrutando acá en el estudio, compartiendo con todos miel y suspiro. Oye, probé como un rollito de jamón. ¿Estaba rico? Delicioso. También hay las arepitas, los pequeños. No, pero es que estaba rico, rico, rico. Todo muy rico. Rico, 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 rico. Me encantó. Nada que decir. Ay, rico, rico, rico. Oye, invitar a todos los emprendedores y emprendedoras que se vengan para acá a TBR y que nos conecten. Sí, repórtense al más 569-625-32873 porque queremos conocer sus historias, queremos conocer sus emprendimientos, queremos probar esos sabores únicos. Bueno, y no solamente puede ser de comida, puede ser de todo rubro, ¿no es así, Panchito? Sí, podría ser de ejercicios también. Por favor. Lo agradecemos. Por favor. Lo agradecemos también porque ya tanta comidita. Por favor, necesitamos un poquito de... De carne. De movimiento, exactamente. Estamos muy contentos. Hoy día tuvimos un programa cargado de diversos contenidos, como siempre, de emoción, arriba, abajo, arriba, abajo y todo. Así que nos encanta, por supuesto, hacer esta televisión diferente, ¿no? Así que está saliendo, somos, me encanta eso, somos el material de las regiones. Insisto, si tienes algún tema ciudadano, más 569-6253-2873. Así es, nos encanta visibilizar las cosas que por lo general nadie conversa. Exacto. Y yo también quiero destacar a alguien muy especial que estoy mirando, ¿sí? Porque ayer estuvo el cumpleaños nuestra cata, pero ayer quedó pendiente algo, ¿no? Y que tiene que ver con tu videoclip de tu canción. Yo quiero decir que lo vi ya, lo vi anoche, porque lo estrenaste a las 10 de la noche. Así es. Y quería felicitarte a ti y al equipo que hizo posible el trabajo, porque me gusta mucho que cuando los artistas muestran su región. Y bueno, qué mejor que tú me puedas presentar, pues, Cata. Hoy, muy feliz de poder presentarles esto. Es un nuevo trabajo que hicimos junto a 50 MM Producciones. Quise eso, Panchito. Quise mostrar mi rincón, mi galaxia tropical en la herradura, Coquimbo. Como tú bien nos dices, no hay que olvidar de dónde uno viene para tener claro hacia de dónde uno va. Ya les presenté aquí en vivo. Por primera vez ando buscando y ahora tengo el honor de dejarles esta producción, este videoclip de este primer capítulo al viaje de la galaxia tropical, mi próximo EP. Así que espero que les guste. Veámoslo. Ah, pero ¿nos vamos a ir con el video o comentamos? Lo comentamos. ¿Lo comentamos antes o después? ¿Qué nos dice el director? Ya, yo creo que vamos a terminar con el video. Ay, sería muy lindo. Vamos a terminar con el video de la Cata, pero me gustaría hacerte unas preguntitas. Obvio. Acerca de cuánto devoraste la grabación, cómo fue eso de... Es un yate, ¿no? Ese es un velero, verdaderamente. Y todo fue muy loco. Ustedes se acuerdan cuando yo hice una nota aquí como corresponsal de la Cuarta Región en las bicicletas acuáticas. Exacto. En ese paseo yo me hice amiga de Don Negro. Don Negro era una persona que vive en la Bahía de la Herradura y vive en su velero, Panchito. Entonces yo como venía paseando y le digo, oh, ya sabe que yo nunca he conocido un velero. ¿Puedo ver? Sí, me dice, adelante, pasa. Bueno, hicimos buenas amistades, hicimos buenas migas. Y, bueno, se dio hasta chance, ¿no? De poder trabajar, de poder hacer una mini party ahí en el velero. Velero, perdón. Y fue realmente maravilloso, Panchito, que estoy muy orgullosa de poder compartírselo al mundo. Y también agradecerle al equipo que hizo posible esto. Porque uñas, maquillaje, vestuario, todo, todo, todo enfocado a mostrar el trabajo de mi región, la Cuarta Región con Orgullo. Te felicito, Cata. Felicitar a todo tu equipo, de verdad. Me gusta, insisto, me gusta cuando los artistas muestran su región. Oye, el vestuario te basaste. Gaspar Romero, Gaspar Romero. Una sirena, una sirena, una sirena. Una sirena galáctica. Oye, bueno, estamos ya finalizando tu conexión matinal. Somos el Matinable de las Regiones y quiero dejar a Catalina que presente su video, clip, y que te vaya muy bien, Cata, con todo este trabajo audiovisual. Gracias, amiguito. Bueno, le mando un besito a la gente que también nos acompañó en sintonía aquí en tu conexión matinal. Mañana, nuevamente, te acompañamos para arrancar el viernes 24 de marzo. Y también. Cierto, mañana es viernes. Mañana es viernes, nuestro cuerpo lo sabe. Así que con orgullo les presento el videoclip de mi nueva canción. Y esto es Ando Buscando. Ando sola quiero ir a encontrar Alguien que de inicio me sepa cuidar No quiero tener que esperar La mano perfecta que sepa tocar Ando buscando Un amor que nufle mi razón Ando buscando Ando buscando Un amor que llene mi soledad Ando buscando Sin encontrarte Y en el camino No logro hallarte Pienso que tú y yo Queremos encontrar Alguien que entienda nuestra manera de amar Un lenguaje que Tú entiendes bien Se notan tus ganas de besar y probar mi piel Si ando sola quiero ir a encontrar Alguien que de inicio me sepa cuidar No quiero tener que esperar La mano perfecta que sepa tocar Ando buscando Un amor que nufle mi razón Ando buscando Un amor que llene mi soledad Ando buscando Sin encontrarte Y en el camino No logro hallarte Que más quisiera Que la vida actuara esta ocasión Que más quisiera Nos ponga juntos a los dos Ando buscando Sin encontrarte Y en el camino No logro hallarte Ando buscando Eso te daña el corazón Ando buscando Y solo busca en tu interior No logro encontrar Alguien que nule mi razón Ando buscando Y solo busca en tu interior Mientras más buscas Menos vas a encontrar Lo que está hecho pa' ti Ando buscando Deja que fluya la vida Como las olas del mar Aunque no encuentres salida Lo que buscas llegará Y solo busca en tu interior 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 Gracias por ver el video.